Va llevando el balón Nico Sánchez La tiene Nico Sánchez, Nico Sánchez cruzó la mitad de la cancha abrió por la mano izquierda, no, prefiere ahora y saca golpe de cabeza pausa El balón queda en la mitad de la cancha, la tiene el jugador Mendoza Mendoza juega para Fernández, Fernández alarga por la oreja La tiene oreja, oreja, juega por la mano izquierda para que aparezca Mendoza, viene Mendoza enganchosa adentro, espera por el balón Rinaldo El balón fue para que venga Rinaldo, Rinaldo pierde ahora con Milito, la tiene el Príncipe, Puntilla recupera buscando luego a Grimi, la tiene leando Grimi, largo pelotazo buscando al solitario Bau, la tira el solitario Bau la tiene, canse, 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 canse ¡Gol! 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 ¡Y la pastina! ¡Y la pastina lo falló! ¡La pastina se llevó! ¡Se llevó puestos los tres defensores de Gimnasia de Grimi a la plaza! ¡Pero había venido el pilotazo largo! ¡El pilotazo largo buscándolo a Bau! ¡Qué buen bolchazo de Grimi! ¡Falló la defensa del Lobo! ¡Le quedó a Bau! ¡Que ante la salida del arquero del Lobo Navarro! ¡Ubicó el balón por debajo de la humanidad del mismo! ¡Para marcar el primer gol del partido! ¡Para que la academia comience a ver el pleito! ¡Para que el cilindro explote! ¡Para que los de arriba no se descuiden! ¡Porque Racing está presente! ¡Racin 1! ¡El Lobo 0! ¡Bau! 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 ¡La pastina a los 33 minutos del primer tiempo! Hay que destacarlo de Bau Pero creo que ese gol viene por una guapiada Por una corrida de Milito Que recupera la pelota en la mitad de la cancha Retrocede como unos 10 o 15 metros con la pelota Cuando parecía que iba a cometer falta a Rinaldo Se la pudo puntear a Grimmy Grimmy Con un pelotazo impresionante Porque lo vio que sabía que Bau podía correr Le ganó la posición a los 3 jugadores que lo estaban marcando Se quedó en la última marca Pauzo Lo pasó por encima y ante la salida de Navarro El número 7 de la academia Se la tiró el palo más lejano para pasar a ganar A los 33 minutos de este primer tiempo Racing 1, Gimnasia 0 ¡Qué bien la recuperó Milito! ¡Y qué bien que la terminó Bau, Marcelo! Mendoza quiere jugar para el jugador Mesa Prefiere hacerla individual Quiere jugar hacia el centro Buscando la Fernández Va cortando el jugador cerro La tiene cerrito de buen partido Toca al centro derecho para Díaz Díaz toca para Lolo Lolo va saliendo buscando la cuña Toca la pelota a Cuña Lindo paso de la cuña Buscando la pantera a la pantera Por el cuerpo Le queda el balón Bien, viene por el centro derecho El jugador Bau lo espera Milito Espera Milito, espera Milito El punto de penal ¡Gol! 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 ¡Bernas! ¡Barnas sobre mí en contra! ¡A Razzil! ¡La cagó en mi taília Y la agarró Gustavo Bau Y salió el ataque de Razzil Le quedó a Cuña El descargo para Gustavo Bau Metió el centro a la Pantera La Pantera levantó la vista Metió el centro al punto del penal El balón pegó en el jugador Barzotini Y se le metió la regla de Navarro Que nada, nada pudo hacer Y en el arco queda la Avenida Mitre La felicidad Sí, está pleno Racing Racing 2 Gimnasio 0 Barzotini en contra de la Academia A los dos minutos de este segundo tiempo Comienza seguro en el resultado Racing 2 en Lobocero Y lo decíamos, el segundo puede caer en cualquier momento ¿Por qué? Porque Racing estaba bien posicionado en la cancha Marcelo, me queda una duda No sé si fue Barzotini en contra O Barzotini la quiso sacar Y la pelota termina tocando en título ir Vamos a ver si nos puede ayudar Bermúdez Pero la verdad que no importa quién hizo el gol Lo importante era que Racing marcara el segundo Lo pudo encontrar Y Racing ahora se pone 2 a 0